Hola, ¿cómo están? Les habla Rubén Sedeño desde Madrid, en un lugar que es mi dolor de cabeza, pero vaya si es mi dolor de cabeza. Lo que tengo atrás, señores, es la Real Academia Española de la lengua. ¿Y por qué es mi dolor de cabeza? Porque ustedes saben lo que es tener que escribir tanto como he escrito en mi vida y no saber castellano, no saber cómo se conjugan los verbos, no saber cómo tengo que escribir las cosas. Eso es un dolor de cabeza. Y tener que estar consultando todo el tiempo el diccionario que surge de aquí, donde se unifica nuestro idioma. Porque esto no es un asunto de decir que en España lo decimos así, en Argentina lo decimos así, en México lo decimos así, o en Venezuela lo decimos así. La lengua española, nuestro idioma, está unificado por esta institución que tenemos aquí, que es la Real Academia Española de la Lengua, que nos dice cómo tenemos que pronunciar las palabras, cómo las tenemos que decir, cómo tenemos que conjugar los verbos. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nos permite a todos los países del mundo de habla hispana que nos podamos comprender de manera perfecta. Yo espero algún día poder entrar allí y poder hacer algo allí, porque la verdad es que me llama mucho la atención, aunque sea indigno de estar en tan célebre y tan digna institución. Los quiero mucho. ¡Un beso!